Ahora sí, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Me ha dejado extasiado la chat. Es una maestría en materia médica que nos ha sorprendido y nos ha agradado a todos. Bueno, este es un tema, hablando de Argentina, que presenté en un congreso de la Federación de Asociaciones Médicas Argentinas hace muchos años. Vamos a tratar de compartir. Que se llama Es suficiente Solo el medicamento de fondo y un único abordaje Vamos a A dar inicio Generalmente cuando uno tiene la Se enfrenta a la posibilidad Nos ha pasado muchas veces que pese a usar la técnica más depurada Llegar a Ni siquiera mejorar a este paciente Y a lo largo de mi vida también También he experimentado algunos desazones al respecto, ¿no? El objetivo de un homeópata Es establecer una Similaridad entre Una individualidad morbosa Y una individualidad medicamentosa Es decir, oponerle a este enfermo El medicamento Que tenga la mayor semejanza Entre el cuadro del enfermo Y la patogenesia del medicamento Uno puede prescribir De acuerdo a diferentes métodos o sistemas Nos decía el profesor Vitulcas Que Uno podría decir que resolver un caso Es fácil en teoría Uno tiene que escoger los síntomas correctos Gerarquizarlos bien Y luego el programa de repertorio computarizado Encontrará el medicamento adecuado O Mejor aún Memorizar todos los remedios Y luego prescribir de acuerdo A su conocimiento de la materia médica Sin haber Ni siquiera abierto el repertorio Algunos casos Podrían resolverse De repente de esta manera La escuela mexicana, por ejemplo Prescribe En base a los síntomas Del miasma predominante En actividad en ese momento Cualquiera de los tres miasma Que tenga actividad Mi padre Que nos enseñaba En las primeras horas Que hacíamos homeopatía Nos hablaba Que la escuela francesa Sobre todo la de León Banier Enseñaba a prescribir En base a las relaciones Entre los medicamentos Sobre todo para continuar Con el caso También algunos colegas Utilizan el tropismo Que es importante De cada medicamento Para afinar la prescripción Roberts Nos dice que En una toma de síntomas No debe faltar síntomas Estas láminas Son de los libros De Banier Donde se ve que Las relaciones Entre los medicamentos Vamos a ver Tres casos Que nos van a ilustrar De tres formas De abordaje Diferentes Gracias a Dios Todas ellas Con un Con una Con un buen fin Los casos Llegaron a A resolverse El primer caso Es el caso De María Elena Una mujer De 40 años En aquel momento Con dos hijos Varones Que habían sido Mis pacientes Que se acababa De separar Del esposo Había sido Diagnosticada De anemia hemolítica Por hiperefrenismo Subsecuente A una infección Por virus De Epstein-Barr Un caso Bastante extraño Tres semanas atrás Empieza A experimentar Cansancio Fatiga Sensación De plenitud gástrica Amenorrea Hacia dos meses Cuando De casualidad Tuvo un cólico Renal Le dieron Los antiespasmódicos Pero en los exámenes Auxiliares Se encontraron Que estaba Con 7 gramos De hemoglobina Y la derivaron Al consultorio De medicina interna Y a hematología Y sale del hospital Con el diagnóstico De litiase renal En anemia De etiología Determinar Y esplenomegalia Fue diagnosticada Como anemia Hemolítica Por hiperexplenitismo Le realizaron Exámenes Con el propósito De intervenirla Quirúrgicamente Y hacerle una Esplenectomía A ella La transfundieron Sangre ¿Por qué? Porque en ese momento Hubo una huelga Del personal Del seguro social La estabilizaron Sematológicamente Salió con 9 gramos De hemoglobina Y ahí es cuando Acude al consultorio Para ver En qué la podíamos ayudar Y el relato De la paciente Es interesante Dice Vengo sufriendo Desde hace 5 meses Hace 2 meses Que mi esposo Abandonó la casa Luego de 3 meses Anteriores De pesadilla Desde que descubrí Que me engañaba Con otra mujer Se volvió Osco Me insultaba Y trataba mal A los chistes Aquí me arrojó El medicamento Natrumur Como podemos ver acá Ya que tenía Este de rumiar Este cabilar Sobrehecho desagradable Desde el pasado Continuamente Ahí es Otra parte Digamos De la repertorización Donde vemos Que Aparece Natrumur En lo que es Repertoricé Por separado Lo de la La parte Digamos Hematológica Y me arrojaba China Y Natrumur Así que decidí Darle Natrumur 1000 Y luego De 3 semanas Regresó Al consultorio Con Lemoglobina En 6 gramos O sea Había bajado 3 gramos Estaba Mejor De ánimo Pero Ella no Había logrado Experimentar Mejoría Mejoría De la anemia Yo comencé A revisar El caso Y A revisar La materia Médica Medicamento Por medicamento Este medicamento Que figura En el rubro 8 Es rubia Tintoria Pero No se lo di Le di China De 30 Dos veces Al día Y al cabo De 2 semanas No había Absolutamente Nada de mejor Día Así que Decidí Prescribirle Rubia Tintoria 6 globulitos Cada 4 horas Por 5 días Luego cada 6 horas Al cabo De 3 semanas El vaso Había vuelto A su tamaño Normal La hemoglobina Había subido A 10.8 Continuó Con la medicación Por un mes Más En la mañana Y en la noche Yo lo que encontré En la materia Médica Fue En la materia En la En el libro De enfermedades Del Vaso De James Compton Burnett De curar Dice Un par de años atrás Me llamaron Para ver un caso De anemia De origen Esplénico Después de una Influencia En una joven Mujer Recién En una Mujer Casada Una joven Mujer Casada Muchos de los Médicos Que le habían visto Habían hecho Lo mejor Que habían podido Pero aparentemente Nada Nada La Todavía ha sido En vano Nada La ayudaba Y Burnett Decidió darle 60 gotas De rubia Tintoria En agua Todos los días Lo que la mejoró Mejoró La palidez La disnia Puede ir Disminiendo Progresivamente Hasta que se recuperó Por completo Y Agrega En varios casos De anemia He usado Rubia Con una Gran Ventaja Y Relata Otro caso De una Mujer De 52 Años De edad Donde También En 6 Semanas Logró Combatir El proceso De esa Anemia De origen Espleno Entonces Ahí Por ejemplo Ven que La Repertorización Tenemos Algunos problemas Lo escuchamos Pero con algunos Problemas De conexión La voz Está Recortada Muy bien Este Sí En el La entrada De mi casa Prácticamente Porque Por los Problemas De señal Que hay En el interior El wifi Se murió El router El día De hoy Cuando estábamos Empezando La charla Graciela Desapareció Y la he Escuchado A través Del teléfono ¿No? Bueno En el caso Wilmer Tenía Púrpura Trombocitopénica Idiopática En ese tiempo Era un joven De 11 años Que de hacía Un mes Presentaba Equimosis Espontáneas Petequias Y sangrado De las encías Lo atendieron En el hospital Del seguro social Lo diagnosticaron De púrpura Y lo sometieron A un tratamiento Con corticoides Sin que lograra Revertir El proceso La madre Nos decía Que Wilmer Era un niño Muy noble Muy sentimental Y cariñoso Solidario Con sus compañeros Continuamente Le reafirma Lo mucho Que quiere A su mamá Que la ama A su mamá Y pregunta Si lo quieren Es un poco Obstinado Y se enferma Antes de ir A algún paseo O antes de viajar Es muy tímido Sobre todo Si hay personas Que no conoce Tiene mucho miedo De estar solo Quiere que lo acompañen Siempre Es muy sensible Al ruido Desde muy chiquito El examen Que le hacen A Wilmer Con el que viene A la consulta Nos dice Que tiene 17.400 Plaquetas Estaban Las plaquetas Muy disminuidas Hago yo La repertorización Del caso Y Me sale Como primera Posibilidad Fósforos Leímos Inicialmente Fósforo 30 Y luego 200 Pero No Hubo Ninguna Mejoría Es más Las petequias Aumentaron Solamente De apretarle La mano Cuando saludaba A alguien Le aparecían Le aparecían Equimosis En la mano Después Creo que Tres o cuatro semanas Regresa Con su madre Y las plaquetas Habían bajado A 15.400 Como pueden ver Acá En el En el examen Eso quiere decir Que el fósforo No No lo había Ayudado Yo acababa De llegar De Estudiar En Grecia Y Usé El sistema Experto De Vitulcas Pero No me No me dio Ninguna señal Entonces Decidí darle Una Una Puntuación Diferente A cada A cada Síntoma Me interesaba Curar la púrpura Así que la consideré Con la mayor Puntuación La presencia De equimosis Y Este tema Del trastorno Por anticipación Incluso decía Que él no dormía Antes de ir al médico Se despertaba Temprano Y no podía Volver a Concibir Del trastorno Entonces El segundo Medicamento Que me salía Era Crotalus Órridus Gran medicamento De cuadros Hemorragíparos Volví a usar El sistema Experto Y me arrojó Que La mejor Posibilidad Era Crotalus Órridus Y eso fue Lo que yo Utilicé Ahora Con respecto A esto No crean Que le estoy Haciendo Una propaganda Al sistema Experto De Vitulcas Porque Lo he usado Y prácticamente Lo he dejado De usar Porque Te puede mandar También A Prescripciones No muy buenas Entonces Es mejor Seguir Lo que Uno Ha comprendido Del paciente Cuál es Su sufrimiento Vital Y buscar El medicamento Adecuado Le prescribimos El Crotalus Y El siguiente Resultado Al cabo De un mes Fue Perdón Fue Este ¿No? Las plaquetas Subieron En un mes A 160.000 Y de ahí En adelante Siguió mejorando Hasta quedar Completamente Curado Yo recuerdo Mucho Este caso Porque Él Viene Ahora A consulta Con su hijito Que sufre De asma Eso ha sido Hace muchos años Se le decía Ahora ya no es Un niño Ya es un Es un adulto Joven El tercer caso Es Paola Paola Perdón doctor Su pantalla No está compartida No está compartida Su pantalla Si es que La puede compartir Por favor Ahora si ha mejorado La señal Yo creo que Si vamos a poder Ver ya Su pantalla A ver A ver A ver Este Se supone Se supone Que estaba Compartiendo La pantalla Si La señal De la red Estaba muy baja Entonces No se podía ver Ni siquiera El audio Pero ahora ha mejorado Yo creo que Podemos probar Compartir la pantalla Por favor Perfecto Se ve muy bien Muchas gracias Perfecto Muchas gracias Lamentablemente Estoy en una ciudad Al sur de Lima Parece que por acá La señal No es buena Esta señora Paola Nos cuenta Que ella empezó Con un proceso De asma bronquial Y con el cuadro alérgico Luego de sufrir Una intoxicación Por pescado Donde acudió a emergencia Y le tuvieron que aplicar Antihistamínicos Y corticoides Por bien dodenosa Durante un tiempo Presentó erupciones Prooriginosas Tratadas con Antihistamínicos Y corticoides Locales y sistémicos En buen castellano A ella la suprimieron Y la mandaron Le agravaron El cuadro alérgico Durante ese periodo Sufrió dos crisis De urticaria Con edema Angioneurótico O angioedema Que motivaron Su tratamiento En emergencia Otra vez Con corticoides Y adrenalina Y ahí empezó A notar Mucha sensibilidad A los olores A las pinturas Al barniz En fin A los humos Estornudos Secreción nasal Y obstrucción nasal Por olores fuertes Y empezó A silbar el pecho Por reírse mucho Y cuando hacía esfuerzos Tosía En junio En junio Del 2006 Presentó Su primera Crisis De asma Y a partir De ahí Se vio obligada A usar Fluticazona En spray Y salbutamol Condicional Al disfraz Respiratorio Eran crisis Que agravaban Después de la Medianoche Y entre la Una Y las tres De la mañana Pese al tratamiento Cada tres o cuatro Meses Tenía que ir a Emergencia Por una crisis Severa Y le aplicaban Dexametasona Paola Es una Mujer responsable Meticulosa Sobre todo En el trabajo Se ofende Con mucha facilidad Se pone muy Ansiosa en la noche Es emotiva Y sentimental No le gusta Estar sola Tiene miedo De la muerte Y el fracaso Cuando hicimos La evaluación Nos arrojó Como primera Posibilidad Arsenicum Album Y le dimos Arsenicum Album Durante las Primeras dos Semanas Una dosis Diaria De 30 CH Después le dimos Arsenicum 200 Después placebo Otra vez Arsenicum 200 Y el asma Empezó A mejorar Notablemente El 25 De marzo Del 2008 Estaba mejor Menos sensible A los olores Retiró De la Fruticasona Y solo había Requerido usar Dos veces El salbutamol En spray Seguimos con La misma Prescripción Un mes Después no había Vuelto a Requerir El salbutamol El 19 Del 6 Retornó Una erupción Luego de Aplicar Repelente A su hijo Con Ligera Hinchazón Del labio Superior Me llamó Por teléfono Y le di Apis 9 Que tomara Hasta que pase Este proceso El 19 Agosto Del 2008 Las erupciones Habían cesado Por completo Los bronquios Estaban bien Y la nariz También Le prescribimos Arsenicum De 1000 A los dos meses Vuelve al control Ya no tiene nada En la nariz Y los bronquios Pero Me comentó Que había estado Muy triste Porque su madre Había fallecido Los primeros días De septiembre Y le dimos Una dosis De Ignatia Ya no había Vuelto a presentar El asma Pero al cabo De dos meses Vuelve a ir Al consultorio Donde aparece Una ecografía Con un quiste Bilobulado De ovario Refiere Estar Mal de ánimo Sobre todo Desde la muerte De su mamá Siente que Pese a saber Que ella estaba Enferma Ella no le dedicó Más tiempo Ha vuelto A estar irritable Y a ofenderse Fácilmente Cuando llora Su esposo La trata de calmar Y eso la hace Llorar más Y se ha vuelto Muy ansiosa Sobre todo Con la salud De su familia Este es el informe De la ecografía Donde aparece El quiste Bilobulado Del ovario izquierdo En este caso Tomando en cuenta Que para dentro De la enfermedad De base En la que ella Tomaba Arsénicum Eso era Una Una cosa Que ella La molestaba Porque aunque parezca Mentira Un quise De esta característica De tres por tres Lógicamente Ella lo sentía Y le fastidiaba Yo La jerarquice De acuerdo Al esquema Del profesor Minotti Tomando La causalidad En este caso Como número uno La muerte De los seres queridos Como número dos El diagnóstico No zoológico El diagnóstico No zoológico Traducido Al lenguaje Repertorial Los síntomas Mentales Nuevos O Antiguos Exacerbados Igual En el caso De los generales Y me arrojó Aurum Muriaticum Natronatum Le prescribimos El Aurum Muriaticum Natronatum En dosis Crecientes Progresivamente Desde la cuatro A la treinta Che Y luego De dos meses De tratamiento Este fue el resultado De la ecografía Donde el útero Y los anexos Están completamente Normales O sea El quiste De tres por tres De tres centímetros Por tres centímetros Desapareció por completo Y yo la volví A prescribir Arsénico Un mil Después En una oportunidad Más La he seguido Viendo Por algunas Cosas pequeñas Pero prácticamente Su salud Ha sido Restablecida Por completo Entonces Cuando ustedes Se enfrenten A la posibilidad De Atender a una persona De volverle la salud A un enfermo Pueden usar El método Que ustedes Acostumbran A usar Pero cuando no funciona Vean otras posibilidades Porque es tan rica La materia médica Homeopática Y hay tanto Tanto que aprender Que realmente Los puede sorprender Algunas cosas Como esta Algunos Algunos éxitos Como este Que realmente Hacen que Que la persona Que llegue a considerar Una Un Al médico Como una parte Importante En el discurrir De su De su Trayectoria mórbida Muy bien Muchas gracias Si hubiera alguna Pregunta Encantado Muchísimas gracias Doctor Carlos Corbacho Un gran representante De nuestro hermano País Perú Gracias por acompañarnos Y por la riqueza De su exposición En todo lo que Ha sido Nuestra semiología Homeopática De la materia médica Lo van a contactar Por el chat Si tenemos alguna Pregunta Y al concluir Por ahora Tenemos un retraso De diez minutos Entonces vamos a dar Espacio A la representante Muchísimas gracias Doctor Carlos Corbacho Muchas gracias Siempre Un abrazo Los ángeles Encantado Gracias 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 Gracias